Soy aquel que se esfumó Soy aquel al que el viento se llevó Y después de muchos años he vuelto a volar Soy el que nunca han pensado volver a escuchar Soy aquel que le canta a la vida, a el amor, a la esperanza y a la verdad Y cantaré, siempre cantaré Porque yo soy aquel Si llores, si sufrí o perdí, eso fue en otra vida Ya no guardo rencor, he logrado curar mis heridas No ha sido en vano haberme marchado, mi camino por fin he encontrado Ese amor y esa felicidad que yo tanto he buscado Soy aquel que le canta a la vida, a el amor, a la esperanza y a la verdad Y cantaré, siempre cantaré Porque yo soy aquel Soy aquel que le canta a la vida, a ese amor que yo he buscado Por fin lo encontraré contigo a mi lado Yo soy aquel que le canta a la vida, a ese amor que le canta a la vida Yo soy aquel que le canta a la vida, a ese amor que yo he buscado Yo soy aquel que le canta a la vida y hoy he logrado curar mis heridas Música Yo soy aquel que le canta, el que le canta a la vida Ya no te guardo rencor, si lloré o sufrí eso fue en otra vida Yo soy aquel que le canta, el que le canta a la vida Yo soy aquel que le canta a la vida, a ese amor y la verdad Música Y hoy le canto a la verdad, con más salsa Aquí te traigo mi melodía Que le canta a la vida, salsa señores, eso es lo que me inspira Que le canta a la vida, sabor para ti y un poquito de alegría Que le canta a la vida, y ahora te traigo lo que pedías Que le canta a la vida Música 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 Música